Pues está a poner la pelota en marcha, ya se da comienzo, o ya ha dado comienzo el partido en esta primera mitad Ahora la incursión por banda izquierda Jacobo quiere poner el centro, bueno muy pasado el bote que a punto estuvo de sorprender al guardameta Jerez Deportivo aunque tiene que rifar el balón arriba, sale Javi Sánchez ahora el balón peligroso El guardameta, ojo que no hay portero, el lanzamiento se va lejos Intenta de nuevo meter el balón para Jacobo, Jacobo que levanta la bola Se la mete el balón en el punto de penalti, le llegaba Baeza que se la quería poner por encima del marco, por encima de la portería A poner para Darío Guti el remate a las manos con facilidad de Javi Sánchez Que galopa, que se mete en la frontal, que la juega para Darío Guti Darío Guti en el costado de izquierdo, Javi Lillo, lanzamiento del extremo, se marcha por encima del marco Ojo que tiene espacio Eros Alexander, piquito del área, encarar Eros Alexander, la va a pegar directamente a portería, mansamente al centro La pone con la perna zurda, balón en el segundo, palo muy pasado, Camacho tiene que meter la manopla para lanzar la pelota a córner Rancés buscaba el punto de penalti, balón en la frontal, el balón en la frontal, el remate en semibolea, la cogió Camacho abajo Balón a el conjunto jerezano, la juega en línea defensiva, hay final de la primera mitad, el colegiado que no deja seguir más Apenas 30 segundos sobre el minuto 45, final de la primera Javi Lillo, buen control de Javi Lillo, ojo que se va, levanta la testa, juega hacia la derecha, mete el balón en profundidad Vamos a poner en el centro, segundo palo ¡Oh! ¡Qué ocasión acaba de tener Darío Guti! ¡Qué ocasión de Darío Guti! ¡Se marcha el balón por encima del marco! No fue capaz el delantero de tocar el balón lo justo para meterlo en la portería, era más difícil fallarla que anotar En la frontal del área la gana Itami, intenta la pelea, ojo, balón suelto ¡Qué ocasión, qué ocasión acaba de tener ahora! El conjunto jerezano sigue el peligro ¡Aitami! Se va al suelo, no pita nada el colegiado De nuevo para Jacobo, se la quiere llevar Bello Bello intenta irse, ojo a Bello, se mete en el área, por el segundo palo, el balón rechazado para Jacobo El lanzamiento de Jacobo, saca la zaga, y ojo aquí el jugador tendido en el terreno de juego ¡Aitami! ¡Aitami para que sea Francisco Carlos en la pelea con la frontal, con la zurda! ¡Y la parada abajo de Camacho, que salva el primero para los locales! ¡Buen lanzamiento de Francisco Carlos desde la frontal con la pierna izquierda! Balón que buscaba el poste largo, y la respuesta de Camacho lanzando esa... De nuevo, Leo Ramírez, balón a la segunda palo... ¡Gol, gol, 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 gol minutos reglamentarios es del 95, la alargue cinco minutos sobre el tiempo